Siéntate cómodamente en el borde de tu silla, pero esta vez deja que tu espalda descanse en el respaldo. De manera que observa, la pelvis está un poquito lejos del respaldo y tu espalda está apoyada. Observa, siéntate primero erguida, erguido, y luego deja rodar la pelvis hasta que tu espalda se apoye en la parte del respaldo de la silla. Observa eso, repítelo un par de veces, vuelve al borde de la silla rodando, observa como tu columna está erguida, luego rueda un poquito hacia atrás con tu pelvis, vas a ver que la espalda se redondea mientras te acercas al respaldo. Quédate ahí, con tus pies apoyados en el suelo, y ahora contrae los músculos de tu abdomen y siente cómo a través de la contracción de los músculos de tu abdomen, tu espalda se desplaza hacia atrás, la espalda baja precisamente. Observa, es como que estás usando los músculos abdominales para redondear un poquito más la espalda baja, ¿sí? Repítelo varias veces, siente cómo es eso, siente cómo al contraer los músculos, tu pelvis rueda un poco más hacia atrás, lo sientes y te apoyas mucho más cerca del coxis. Ve y vuelve, y siente cada vez que vuelves, suelta los músculos abdominales y respira. Ahora, cada vez que contraes los músculos abdominales, deja salir el aire porque eso es más fácil. Y luego déjalo por un momento. Y ahora baja tu cabeza, y a la vez que bajas tu cabeza como para mirar hacia el espacio que está entre tus piernas, estira, estira, deja deslizar el pie derecho hacia adelante. Así que la idea es combinar estos dos movimientos. El pie se desliza hacia adelante mientras tu espalda baja, perdón, tu cabeza baja, y vas a mirar el suelo. Deja que tus brazos cuelguen al costado de la silla, y siente que está pasando en tu espalda sobre el lado derecho. Ve y vuelve con este movimiento coordinado entre tu cabeza y tu pie derecho. Ve lejos, lejos con tu pie, arrastrando por el suelo, y vuelve. Y cuando vuelves, también levantas la cabeza. Varias veces. Dejalo, quédate ahí, descansa un momentito. Y ahora repite este movimiento de deslizar el pie derecho mientras bajas la cabeza, hasta que tu pie se comience a levantar del suelo. Así que, haz esto y observa. Cuando tu pie se empieza a levantar del suelo, tal vez observes que la parte derecha de tu espalda empieza a alejarse del respaldo de la silla. ¿Lo notas? ¿Y qué pasa con tus músculos abdominales? Observa eso. ¿Qué pasa con el lado derecho de tus músculos abdominales? ¿Qué pasa con el lado derecho de tu espalda? ¿Qué te parece? ¿Cambia la distribución del peso en la pelvis? ¿Cómo es el contacto que haces con la silla del lado derecho y del lado izquierdo? Déjalo. Descansa un momentito. Cuando estés en el descanso, observa tu respiración. Observa cuál es la sensación del lado derecho y del lado izquierdo. Tal vez tengas la impresión de que respiras diferente en un lado de tu cuerpo y en el otro. Ahora, levanta tu mano derecha por encima de tu cabeza y repite con esta posición el movimiento anterior. Es decir, bajas la cabeza y deslizas el pie derecho hasta que el pie comience a elevarse del piso. Y observa qué sucede ahora cuando tu mano está ahí y cuando, sí, digo bien, cuando tu mano y tu brazo están elevados. ¿Qué quiere hacer tu espalda? ¿Qué quiere hacer tu espalda cuando el pie se estira, tus músculos abdominales se activan? Vas y vuelves. Miras hacia abajo, levantas el pie, pero ¿qué sucede con tu cabeza a medida que tu pie se eleva? Observa cómo rueda otra vez la pelvis en la silla. Y luego descansa. Baja el brazo, tómate unos momentos, quédate ahí apoyada, apoyado en el respaldo de la silla. Respira tranquila, tranquilo. Y ahora prueba a hacer estos mismos movimientos del lado que no trabajó, del lado izquierdo. Así que al principio, bajas la cabeza mientras deslizas el pie izquierdo, varias veces, y observa cómo tu pelvis está rodando. Y tal vez ahora puedas notar que rueda de un modo en el lado derecho y de otro modo en el lado izquierdo. observa la espalda. Cada vez que vuelves, eleva otra vez tu cabeza. Cada vez que estiras el pie hacia adelante, lo vas a mirar. Observa qué pasa en la pelvis, qué pasa en los músculos abdominales, qué pasa en tu espalda. En tus hombros incluso. Descansa un momentito. Es un descanso corto porque esto no fatiga a nadie, ¿verdad? Y entonces ahora, baja la cabeza y continúa deslizando tu pie hasta que se eleve de la silla. Y observa qué sucede cuando tu pie se eleva y cuando vuelves. Así que bajas la cabeza, deslizas el pie, lo continúas deslizando. Hasta que el pie se eleva. ¿Y qué pasa con tu espalda? ¿Qué pasa con el contacto entre el respaldo y tu espalda a medida que tu pie izquierdo se eleva? Y qué sucede también en la pelvis. Y qué sucede en la parte izquierda de tu columna y de tu abdomen. Déjalo. Ahora eleva tu mano izquierda por sobre la cabeza y combina el movimiento de bajar la cabeza, estirar el pie izquierdo y permitirle que se eleve. Y automáticamente, automáticamente, ¿qué sucede? Te despegas de la silla. Y automáticamente, ¿qué sucede? La espalda está redondeada y a medida que se activan tus músculos en la pierna y en la parte frontal de tu abdomen, ¿qué ocurre con esa espalda? Te alejas de la silla. Observa cómo rueda tu pelvis. Y déjalo y descansa. Eso. Simplemente baja el brazo, respira. Observa si este movimiento te ha resultado placentero, si sientes que algunas partes de ti han soltado tensión. Y ahora, eleva tus dos brazos. Estás siempre todavía apoyada con la espalda en el respaldo de la silla. Y ahora empieza. Desliza el pie derecho y ve a mirarlo. Deja que se eleve del piso y vuelve. Y luego haces lo mismo con el pie izquierdo. Y ve alternando un pie y otro pie. Y siente lo que está pasando en la espalda y siente lo que está pasando en tu pecho. ¿Tienes la sensación de que tu pecho está girando para un lado y para el otro? ¿Qué pasa en tu cabeza? El movimiento es bajar la cabeza y estirar el pie hasta que se eleve. Pero a medida que tu pie se eleva ¿Qué le pasa a tu cabeza? Aunque sigas con la intención de mirar algo sucede inevitablemente. ¿No es cierto? Déjalo. Descansa un momento. Un momentito nada más. Y ahora prueba lo mismo. Pero dejando que ambos pies se eleven esta vez. Así que las manos están arriba. Estás apoyado, apoyado contra el respaldo de la silla. Y lo que haces ahora es ir a mirar los pies mientras se deslizan y en un momento dado se elevan. Y observa qué sucede contigo. Qué sucede con la espalda. Observa cómo te despegas automáticamente del respaldo de la silla. Cómo se activan tus piernas. Cómo rueda tu pelvis. ¿Qué pasa en el tórax, en el pecho? ¿Sientes actividad también ahí? ¿Cómo mucha energía? Así que cuando vuelves a la silla siente cómo se redondea tu espalda y cuando tus pies se despegan percibe cómo tu espalda otra vez se estira y tu pecho se abre. Descansa. Baja los brazos. Y ahora simplemente repite el primer movimiento que hicimos. Estás sentada, sentado cómodamente. Tu espalda apoyada. Tus brazos cuelgan. Tus pies están apoyados en el piso. Y contraes los músculos abdominales y los sueltas. Y simplemente observa si este movimiento es ahora algo más fácil y más liviano. y si es mucho más fácil que tu pelvis ruede y cómo se redondea un poquito tu espalda. ¿Y qué te parece? ¿Tu espalda se aleja o se acerca a la silla cuando mueves los músculos abdominales? Me refiero a la parte de la espalda que está en contacto con el respaldo. Bueno, déjalo. Vete a caminar por tu espacio y observa cómo te sientes ahora caminando. Observa si algo de la energía en tu cuerpo ha cambiado. Bueno, esto ha sido todo. Espero que hayas disfrutado la clase. Y por favor, suscríbete a mi canal si te ha gustado. Hasta pronto.